Dos intervenidos en el partido de Perú y Paraguay, por no respetar el distanciamiento, efectivos de la Policía Nacional y agentes de serenazgo y personal y fiscalización de la Municipalidad Distrital de Tambo, realizaron un operativo inopinado a un bar clandestino ubicado entre las intersecciones de la avenida Mariscal Castilla y Girón Tupac Amaro. Esto al promediar a las 6 y 50, el local intervenido venía funcionando como fachada de restaurante y donde los agentes de orden encontraron en su interior a un promediar de 12 varones de los que se encontraban sentados en varias mesas consumiendo bebidas alcohólicas y donde no respetaban el distanciamiento social y tampoco portaban sus mascarillas de seguridad. Siendo aproximadamente las 18 horas con 7 minutos, se intervino en el Girón Atahualpa y Castilla a un restaurante donde muchos habían concurrido y se encontraban libando licor, tanto cervezas y muchas cosas. Pese a que hay una restricción y no el consumo de bebidas alcohólicas en sitios de venta. Dichas personas fueron trasladados a la Comisaría del Tambo para ser multados y asimismo con el área de fiscalización, la Policía Nacional y los serenos hemos actuado inmediatamente y clausurado dicho local para que puedan afrontar su problema con la municipalidad también. Los intervenidos se encontraban cómodamente viendo el partido de fútbol de la selección peruana que enfrentaba a Paraguay pese al estado prohibido de las reuniones de este tipo por lo que todos los intervenidos fueron trasladados a la comisaría para ser multados y el local fue clausurado por personal de fiscalización.